MEDACAMIONES Si te sigue de cerca un semiarticulado de 40 toneladas en la interestatal, puede ser tu peor pesadilla. Entonces imagínate esto. Este es el camión más grande del mundo. Este camión damper gigante pesa más de 200 toneladas. Es utilizado para llevar 320 toneladas de rocas en una mina a campo abierto. Tiene una altura de 7 metros y una anchura de 8. Lleva 4000 litros de diésel. Necesita dirección asistida debido a que solamente las ruedas miden más de 3 metros y medio de altura. Hay 25 camiones de estos en todo el mundo. Son trasladados por partes porque son demasiado grandes como para pasar por cualquier autovía. Son trasladados por partes. Son trasladados por partes.